Ayer habíamos iniciado con trauma genal, hoy en día toca trauma vesical. Toda situación inherente a la vejiga se debe considerar factores anatómicos de localización de este órgano. El trauma vesical fundamentalmente es difícil de realizarse, pues tiene situaciones inherentes a su localización anatómica. Tenemos que tener en cuenta, y si volvemos a recordar la anatomía de ubicación de este órgano, está muy bien protegido por atrás, por el hueso sacro, a los lados por las paletas ilíacas y por delante el pubis con sus ramas ischio e ilio pubianas. Esta patología tiene alta incidencia de lesiones asociadas a trauma externo, fundamentalmente por atricción, que son las más. Las lesiones inherentes a la estructura ósea han de lesionar de manera casi, casi, en un alto porcentaje van a tener, como les decía, asociación a lesión vesical. Su mortalidad alcanza, lógicamente, bastante alta, si es que no se hace un diagnóstico o una corrección precisa de esto, un 22%. ¿Qué tipos de lesión han de alcanzar la vejiga? Fundamentalmente la contusión externa y las lesiones penetrantes, similares más o menos a la lesión renal. ¿Qué sintomatología presenta esto? Fundamentalmente, inicialmente, no puede uno detectar si hay o no hay compromiso vesical, sino la determina mediante el hallazgo de una hematoria. Puede ser esta, macro o microscópica, dependiendo el tipo de lesión. Si es contusión, habrá un hematoma o escoriación de la pared anterior o lateral del abdomen. Esto dependiendo la magnitud de esta lesión. El dolor y la sensibilidad, si acaso el paciente está consciente, ha de manifestar en la región suprapúbica. La rigidez muscular refleja de la pared abdominal también va a determinar una situación o un signo indirecto para ver la localización. En ruptura vesical normal y habitualmente hay ausencia de micción espontánea. Por lo tanto, al cateterismo de este órgano se va a encontrar hematurio. ¿Cuándo hay que evaluar radiológicamente para etiquetar y estar seguro de la concomitancia de estas lesiones? Con la presencia de hematuria, este sea profusa o leve, el dolor abdominal localizado en hipogastrio nos va a dar indirectamente ya un signo de alarma de que hay compromiso vesical. Además, si a esto se determina la ausencia de micción, entonces generalmente vamos a estar frente a una lesión vesical inminente. Generalmente, este tipo de lesiones han de acompañarse de una fractura de pelvis. Hasta el 29% de estas lesiones tienen compromiso de uretra posterior. ¿Cómo se clasifican esto? ¿Cómo se clasifican esto en las lesiones? Esa es la hora de explicar las ciencias. Generalmente aquí les decía, O hay compromiso de la paleta ilíaca correspondiente o de la rama isquio o iliopubiana, generalmente que son bilaterales en atricciones mayores. Entonces, estas esquirlas han de lesionar o la pared anterior o lateral de la vejiga. ¿Cómo se clasifican estas lesiones? Generalmente, cuando hablamos de contusión, o sea, de una atricción externa, va a haber una ruptura de la vejiga en su segmento intraperitoneal que es la cúpula. En cambio, cuando hay un compromiso óseo extenso, la ruptura presentará a nivel extraperitoneal por estas esquirlas óseas presentes. Del 83 al 88% se asocia a fractura de pelvis, o sea, de las ramas isquio e iliopubianas que acabamos de ver, que son las más frecuentemente comprometidas y las que más lesionan la cara anterior en su segmento extraperitoneal. ¿Cómo las clasificamos estas lesiones? Esta es de la Asociación de Cirujanos de Trauma de la Escuela Americana. El primer grado es un hematoma o contusión con laceración de espesor parcial. La segunda, el segundo grado, es una laceración extraperitoneal menor de 2 centímetros. La tercera, el tercer grado, es una laceración extraperitoneal mayor de 2 centímetros, o intraperitoneal menor de 2 centímetros. El cuarto grado es una laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. El quinto grado es una combinación de ambos, lesión intra y extraperitoneal, hasta el cuello vesical o tríodo. Estas lesiones ya son severas. Aquí podemos ver, podemos ver en la imagen definitivamente que hay una situación donde cuando llegan a ser imágenes con una placa simple, uno determina como en la imagen anterior que hay una fractura de pelvis. Y realmente son secundarias a trauma abdominal no penetrante, quiere decir a atricción, a laceración, o a compromiso externo de este órgano. Volvemos. Entonces uno hace una sistografía para estar seguro, una sistografía de relleno, y en la imagen de la izquierda pueden ver que el contraste se va para todo lado. En cambio, pongo en la imagen de la derecha, esa es una sistografía normal de ser imágenes. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de compromiso vesical en un trauma? Mediante una sistografía esetrógena que acabamos de ver. Se insufla la vejiga con un líquido radio opaco donde vamos a ver dónde está localizado el contraste. Va a haber, lógicamente, extravasación al espacio perivesical en ocasiones, dependiendo de la magnitud de la estructura vesical, llegará a perinea, a escroto, inclusive a retroperitoneo. Nosotros, en nuestro medio, realizamos una prueba que es sencilla y relativamente cómoda, la prueba de capacidad vesical. ¿Ya? ¿Dónde está la prueba de capacidad vesical? Ya, ahí. En el servicio de virología se realiza esta prueba vesical con 500 centímetros de solución salina. Luego se realiza, aquí dos cosas a tomar en cuenta. Cuando el paciente tiene la vejiga indemne, inmediatamente va a tener deseo miccional a partir de los 350 centímetros, que es la capacidad normal o fisiológica de la vejiga. Pero, si este paciente no tiene deseo miccional, a pesar de incluírsele inclusive mil centímetros de suero fisiológico, lo que quiere decir que la vejiga tiene solución de continuidad a nivel de la cúpula y todo el líquido invertido, la solución salina, va a irse a la cavidad abdominal. En este caso, lo que hacemos es una punción, una paracentesis abdominal en los cuatro cuadrantes. Lo más cómodo es realizar solo en los cuadrantes inferiores, donde uno va a obtener el líquido que ha introducido. Por lo tanto, es una prueba de capacidad positiva y un diagnóstico definitivamente hecho. Otra imagen. Si la lesión es extraperitoneal, lógicamente el tratamiento, porque está en ausencia de de concomitancia con la cavidad abdominal, solamente la presencia o la instalación de una sonda Holly durante 10 días ha de curar hasta el 100% de estas lesiones, manteniendo el catéter de derivación urinaria hasta los 21 días. En cambio, cuando el segmento lesionado es la porción de la cúpula que está en contacto con el peritoneo, por lo tanto, va a abrirse a la región intraperitoneal. Es la lesión más frecuente. La ruptura en el punto más débil es la cúpula, cuando la vejiga está llena. La presión necesaria para romper la vejiga sana es superior a 300 centímetros de agua. Más frecuente esta lesión se presenta en la contusión externa. Condición para que esto ocurra es vejiga llena. ¿Y quiénes andan con la vejiga llena? Son los heridos, los que han bebido. Entonces, es una condición sine qua non para que definitivamente tengamos la lesión hecha y de esta manera poder hacer todos los medios que hemos mencionado anteriormente. Proeta de capacidad, histograma de sellenos, retrógrado, o sea, introduciendo a través de la uretra un catéter, se viene el contraste y van a ver las imágenes que acabamos de ver. Aquí tenemos igual, una ruptura a nivel de la cúpula donde el contraste se está yendo hacia peritoneo. En cambio, arriba, para comparación, tenemos una vejiga absolutamente llena y normal, donde los bordes son netos y la capacidad es adecuada dependiendo de la cantidad de líquido que uno introduce. En la imagen grande, igualmente, una lesión a nivel de la cúpula ha de ser subsidiaria de encontrar el contraste a nivel intraperitoneal, lo que a las pruebas demuestra que la lesión de la vejiga está a nivel de la cúpula. Por lo tanto, esta lesión, si el líquido introducido, la prueba de capacidad, un histograma de selleno, uno puede perfectamente hacer una paracintesis y encontrar líquido libre en calidad abdominal. La anterior, la consulta o la imagen de la derecha prueba una ruptura extraperitoneal por una esquirla ósea, la de la derecha, la de la izquierda, hay solución de continuidad a nivel de la cúpula e inclusive puede verse un segmento de intestino dentro de la cúpula vesical. El tratamiento, indudablemente, es una laparatomía exploratoria donde uno ha de encontrar el líquido libre y va a rellenarse. El tratamiento está destinado, después de abrir este abdomen, a una cistografía o a una cistorrafia por planos. Uno tiene que estructurar los planos mucosos, músculo-mucosos y después seroso muscular por planos. Hay gente que las realiza en un solo plano, y eso dependerá de cada cirujano o de cada quien cómo soluciona sus problemas. En estos casos, la derivación urinaria, sea uno u otra situación, está obligado a derivar la orina porque sólo así ha de cicatrizar esta rafia. La cobertura con antibióticos es la norma, definitivamente. Hasta aquí. ¿Preguntas o al final? Preguntas. Bueno, vamos a seguir entonces con trauma uretral. La contraindicación absoluta de cateterismo es la presencia de sangre en la uretra. Uretrosragia es sinónimo de prohibido pasar sonda en este casillo. Quiere decir que la uretra está lesionada. Vamos a más o menos ubicarnos en el contexto anatómico siempre para tener una idea más clara de lo que esto significa. Otra imagen a ver más cristiana. Si nosotros recordamos la anatomía especialmente la masculina está dividida en dos segmentos. Una uretra posterior desde el esfínter externo adentro donde incluye parte de la uretra membranosa y toda la uretra prostática hasta el cuello de la vejiga. En cambio la uretra anterior es desde el esfínter externo hasta el meato uretral y su porción anatómica de ser la fosa navicular la uretra anterior el ángulo peno escrotal la uretra vulvar y la uretra membranosa. Teniendo esto claramente establecido entonces vamos a la patología de este segmento de cómo se clasifica. El trauma de uretra posterior es subsidiario a una fractura de pelvis lo que ocasiona es una amputación a nivel del diafragma urogenital o del esfínter estriado de la uretra. Por lo tanto al romperse las estructuras óseas estos van a seccionar es un músculo aponeurótico bastante potente y fractura o se produce una ruptura de la uretra. En cambio en la uretra anterior fundamentalmente el tipo de lesión a considerar es fundamental. La caída o cajadas con piernas abiertas va a incidir la uretra con la protuberancia de la rama isquiopuriana. El trauma directo aquellos puntapiés que se realizan han de lesionar la uretra anterior. Las hiatrogenias generalmente se deben a aquellas situaciones a las endoscopías demasiado traumáticas o mal lubricadas y sin tener el cuidado necesario. La introducción de un cistoscopio de un dilatador en fin todo esto ocasiona una ruptura mediante una falsa vía y hoy por hoy casi que ya no vemos pero es bueno que sepan que también hay trauma por factores inflamatorios. entonces ¿qué etiología tiene el trauma directo posterior? Fundamentalmente se debe a un trauma externo por atricción donde ha de haber fractura de pelvis estas pueden ser simples solamente por las ramas isquio o iliocubianas o en cambio ser complejas donde incluyen las paletas ilíacas o algunas situaciones a todo esto debemos agregar siempre las falsas vías las falsas vías se producen por introducción de un catéter demasiado rígido o de dilatadores o tratando de cateterizar en estas rupturas con presencia de uretro ráquico por eso es que definitivamente están proscritas aquí tenemos una simple donde la rama isquio o iliocubiana derecha está comprometida eso es bilateral están comprometidas en cambio las complejas son como en este caso donde hay un acabalgamiento de estas ramas con una fuerte lesión y total desviación del marco óseo las falsas vías que me has dicho si uno no tiene un cuidado necesario en introducir un dilatador de beniquet o de bambure uno puede irse al bulbo uretral y producir una falsa vía se está yendo fuera de lo habitual igual al otro lado donde definitivamente uno ha atravesado aquello sin el cuidado necesario cuando se produce una ruptura posterior la manifestación fundamental es el hematoma el vino puede ser a nivel de la vejiga o inclusive ir hasta el retroperitoneo despegando la fase correspondiente en estos casos uno hace un tacto rectal y va a notar o a definitivamente establecer que la próstata y la uretra prostática están completamente rechazados hacia arriba y uno no la toca si hay dudas uno hace una uretrografía de contraste a través del mea uretral con una sonda y esta y esta es la imagen que la estructura está subsidiario el tuberculo óseo que ha lesionado la uretra la extravasación de contraste ha de ser la norma en estos casos en cambio en la etiología del trauma anterior de la uretra fundamentalmente se debe a una caída a orcajadas y lo más frecuente es en los jovenzuelos un trauma de los famosos puntapiés entonces esto es lo que pasa caída a orcajadas la adquisición de la uretra y definitivamente hay una sutura al otro lado puntapié ha ocasionado el cuerpo del pene y ha fracturado los cuerpos cavernosos y lesionado la uretra ahora en la uretra anterior vamos a ver en las penetrantes se deben externas primero las heridas de la guarno blanca generalmente cuando el paciente está sentado las lesiones por maquinarias agrícolas son frecuentes en estas cuestiones y hoy por hoy casi ya no vemos pero antes era muy frecuente ver estas lesiones perineales los famosos empalamientos donde definitivamente era una abelación mental de aquella gente que hacía eso las internas están incluidas la hiatrogenia o la introducción de cuerpos de cuerpos extraños en la uretra por parte de pacientes psiquiátricos esto todavía es frecuente ver cuando traen a un paciente psiquiátrico es que definitivamente hay que traer un cuerpo extraño que se entró creo que esta la hemos visto es un cuerpo extraño desde afuera para que tengan idea de lo que es el empalamiento y el otro es un trauma directo con gran atracción de de todo el tejido colombiano de los codos el trauma yatrogenio todavía hoy en día frecuente esto es el mensaje que llevamos a ustedes mañana pasado ustedes van a estar en la emergencia y ustedes tienen que tener en cuenta dos cuestiones primeramente la presencia de sangre en la uretra es prohibitivo de realizar un cateterismo los cateterismos se le deben realizar como se les ha indicado en las clases prácticas inclusive con un como se realiza con todo el cuidado necesario la lubricación óptima y el cateter destinado al paciente que da condiciones de uretra y todas estas cuestiones las dilataciones en el camino son muy frecuentes la introducción del cateter debe ser hasta el pabellón de la zona por lo tanto uno va a evitarse insuflar el balón en plena uretra y producir una lesión y una falsa vía el uso prolongado de sondas no se olviden que en el hombre la uretra tiene una forma de S y tal al salir la membranosa y en el ángulo peneciotal entonces uno tiene que tratar de corregir esta S en una C ahí está la S itálica y donde se producen las atricciones son primero en el bulbo de la uretra porque es el primer asentamiento de la uretra y el otro en el ángulo peno es brutal y si uno toma el pene y lo dirige hacia el pubis está convirtiendo esta S en C y no va a haber lugar de de cúbito lugar de asentamiento en la uretra va a ir directamente hacia arriba entonces esta es una maniobra sencilla fácil y que tiene gran aceptación les decía en el trauma iatrogénico está destinado fundamentalmente a la instrumentación torte donde mal ubicado y todo los irritantes químicos antes definitivamente antes del advenimiento moderno la lubricación de la uretra se la realizaba con vaselina líquida esto era una maniobra tremendamente peligrosa y además contraindicada desde todo punto de vista porque si ustedes realizaban una falsa guía en toda la uretra y con el lubricante adentro pudieran haber eventualmente producido una embolia grasa no se olviden que los cuerpos cavernosos están en las inmediaciones de la urela al romper esto y entrarse al compartimiento de los cuerpos cavernosos ustedes iban a introducir y posteriormente el torrente secundario se encargaba para llevar esto y producir una embolia grasa hoy por hoy gracias a dios ya los estas costumbres arcaicas han pasado y hoy en día se utiliza una solución hidrófica que quiere decir que se diluye con el agua por lo tanto no hay ningún problema ¿qué diagnóstico van a encontrar en esto? fundamentalmente la uretra rágea la dificultad misional si acaso esa uretra ha sido incidida y seccionada desde todo punto de vista el globo vesical si no hay solución de continuidad para que se elimine al exterior lógicamente es la norma para ver de que ha habido una lesión a nivel de la uretra inclusive anterior casi la norma la presencia del globo vesical es de las uretras posteriores el tacto rectal que les decía ha de confirmar el rechazo total de la próstata hacia arriba por el hematoma subyacente el hematoma perineal creo que hay una fotografía en alas de mariposa nos está indicando que definitivamente hay una lesión neutral está empezando está empezando ahí podemos ver que definitivamente eso es una lesión de la uretra anterior esa imagen igualmente es una lesión de la uretra anterior porque la posterior va a ser un hematoma a nivel del piso de la vejiga y que despega inclusive hasta el centro peritoneo como se clasifica el trauma de uretra el grado 1 lógicamente va a ser una conclusión va a haber sangre en el neato uretral o una uretrografía que nos va a reportar normal porque solamente no ha llegado a seccionar la uretra la lesión por estiramiento o elongamiento de la uretra sin extravasación en la uretrografía es un grado 2 en cambio en tercer grado hay una ruptura hay una extravasación de contraste en el foco de lesión con visualización de contraste en la vejiga quiere decir que la mitad va por la lesión y la otra mitad asciende hasta la vejiga por medio de la uretra sana en cambio un cuarto grado es una ruptura completa con extravasación de contraste en el foco de la lesión sin visualización de la vejiga no llega a la vejiga el contraste generalmente es cuando esto ocurre hay más de 2 centímetros de separación de los cabos de la uretra bueno menos o más no te preocupes la siguiente y la ruptura completa es mayor de 2 centímetros de separación de la uretra o extensión de la próstata o si es mujer de la vagina vamos a continuar con el diagnóstico en la lesión imagenológica como uno va a llegar a un diagnóstico contundente de lesión uretral mediante una uretrografía retrógrada a través de una sonda que se instala a nivel de la fosa navicular y uno tiene que inyectar el contraste con sumo cuidado y lentamente tratando de visualizar la uretra en toda su longitud y tratando de verificar el segmento comprometido para de esta manera tener una idea completa porque si ustedes inyectan en forma brusca violenta el contraste lógicamente todo se va a ir por el lugar de la y no van a ver el cabo proximal de la uretra entonces si es parcial la cisturetrografía miccional si ustedes han llenado a la vejiga invitan al paciente a que miccione y ahí van a verificar el cabo proximal de la uretra la distal es por uretrografía retrógrada la proximal es por cisturetrografía cisturetrografía miccional en ocasiones para verificar el trauma es necesario una tomografía pélvica entonces nos dará imagen de las lesiones óseas de las lesiones vesicales y de las de los grandes vasos si acaso hubiera compromiso el uretaje está veremos si pueden hacerlo indudablemente también va a dar luces por lo menos para idearse una idea de cómo está esa uretra en su segmento proximal ahí tiene ya una lesión consolidada donde lógicamente está en la recuperancia ósea que ha hecho ha hecho una adicción de la uretra y lógicamente ha de producirse un lugar extenuo igualmente son uretrografías ya definitivamente solucionadas una cosa que quiero bueno en el tratamiento vamos a ver siempre hay una dilatación preestenótica por la introducción del contraste igualmente esta es una miccional con una estenosis grande con una vejiga completamente deteriorada y una eminización del cuello de la vejiga o una dilatación lógicamente miccional preestenótica similar situación ahí está la sonda donde no progresa y se lo va a localizar toda la vejiga a nivel esta es una miccional porque tiene un catéter una cistostomía y se invita al paciente a que miccione que haga fuerza por eso es que el cuello de la vejiga embudiza pero como la estenosis está ahí a nivel de la uretra membranosa lógicamente es un mínimo de contraste que pasa ¿qué tratamiento se va a realizar en este tipo de lesiones? fundamentalmente dependerá de la fase aguda cateterismo solo por especialista y en lesiones parciales con mucho cuidado muy buena lubricación y un catéter adecuado de punto de pico entonces solamente hacer un par de intentos y nada más si no se puede es preferible ir a la cistostomía y dejar claramente establecido de que hay una lesión ante la sospecha parcial o completa y no tienen el material correspondiente o la lubricación adecuada debe irse a la cistostomía que es la derivación urinaria a nivel suprafúbico si hay oretrorragia o hematoma perineal lógicamente tratará de alinearse la uretra y si no se alegra alinear la uretra la cirugía debe ser diferida en un segundo tiempo porque es muy mala combinación sangre orín material de contrasto la fibrosis es tremendamente complicada la uretroplastia es difícil que dentro ustedes tengan un cistoscopio a la mano para poder verificar de que existe una solución de continuidad en la base de la próstata y que definitivamente hay un gran hematoma en todo el piso de la vejiga en cambio en la fase que ustedes han determinado de creerla la uretroplastia debe ser establecida después de tres meses de la lesión las dilataciones cuando son pequeñas diafragmáticas los stents que también mencionan nosotros no contamos con estas situaciones y la cistostomía definitiva en aquellos casos en que definitivamente parte de la uretra se ha perdido por cualquier situación esta es una patología de evolución crónica hay que esperar meses antes de animarse a una uretroplastia de solución ahí estamos estén como se colocan a nivel del lugar de la estenosis y lógicamente esto va a empezarse en el epitelio de la uretra y va a darle una solución de continuidad amplia y lo más fisiológico posible en cambio si por cualquier otro motivo la paratomía es porque son grandes africionados que llegan entonces la alineación uretral ya sea anterógrada o retrógrada debe ser la norma excepcionalmente hemos realizado una uretroplastia término terminal cuando definitivamente teníamos la uretra en la mano especialmente en estos pacientes que han sufrido grandes africciones pélvicas y la diástasis de pubis es mayor de dos o tres centímetros uno aprovecha perfectamente para realizar la uretroplastia con un buen catéter de tutor y las cosas van bien la uretrotomía externa es otra posibilidad quiere decir abrir en el la cara ventral de la uretra y suturar estos bordes al albujil o poner un parche de albujil la derivación urbinaria en todos estos procedimientos con un buen drenaje es la norma la vía endoscópica una vez que se ha solucionado el problema se ha diferido la lesión en troces y la lesión ha quedado diafragmática menor o de medio centímetro o menor a medio centímetro si está indicado realizar una uretrotomía interna bajo visión con uretrótomo de Saxe o a ciegas con un uretrótomo de Otis siempre hay que dejar un catéter de silástica o de silicona ahí estamos incidiendo a través de un catéter ureteral no uretral ureteral delgado que pase por la estenosis y nos sirva de guía para enfilar la cuchilla del uretrótomo y ver donde uno está cortando generalmente estos procedimientos tienen una alta tendencia a la recidiva pero ya es mucho más fácil solucionar que ganar un centímetro de estenosis que es tremendamente dificultoso entonces en las uretroplastias término terminales como en esta lesión se quita todo el tejido fibrótico y se une se empalma generalmente el pico de flauta tanto el cabo proximal como el cristal y es así como termina este es el pico de flauta que complicaciones tiene esto lamentablemente las complicaciones siempre terminan en estenosis aquel hematoma y si uno ha agregado medio de contraste con la orina que ha extravasado va a dar una fibrosis y por lo tanto una estenosis el hematoma si se ha infectado va a dar acceso y este acceso ha de oradar el esfínter externo y ha de producir incontinencia y si la incontinencia está dada ahí que todo el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso ha sido comprometido en mayor o menor proporción este paciente va a ir a la incontinencia la el establecimiento de fístulas sea uretrocutánea sea uretroescrotal o sea de cortina cualquier tipo ha de ser la norma cuando estos pacientes han sufrido una infección y por lo tanto un absceso en cambio el trauma uretral femenino es mucho más clarísimo por la brevedad de la uretra es una uretra recta de 3 a 5 centímetros francamente muy bien protegida por toda la cara posterior y inferior e inferior de la síntesis del pubis generalmente están presentes en las fracturas de pelvis en las lesiones perineales sean traumáticas generalmente de estos de estos casos demenciales que ocurren donde introducen a las mujeres o un objeto romo o un objeto cortante entonces sí lesionan tanto la uretra como el perineo los desgarros vaginales en aquellos partos desproporcionados por no realizar una cesárea entonces terminan con una incontinencia total porque definitivamente se ha desgarrado el esfínter interno y el cuello de la vejiga la introducción como les decía de cuerpos extraños es una de las lesiones muy muy frecuentes en nuestro medio otra vez se están volviendo a aparecer de estos de esta gente que está adicta a algunos algunas drogas y en su estado de inconsciencia producen este tipo de lesiones ahí tenemos una situación donde vemos por arriba fíjate donde está él ha lesionado completamente la uretra hay un hematoma vulgar con una sonda que apenas se pasó y una uretra que es la norma de presentación así es bueno hasta aquí preguntas doctor buenas noches el contraste para la uretrografía es inocuo o causa alguna complicación perdón te he escuchado a media este insinúo repetirme por favor está bien doctor ¿me escucha ahora? sí el contraste para la uretrografía no causa mayor repercusión doctor en los tejidos dañados por eso indudablemente que sí les decía que la combinación de sangre o sea hematoma orina y contraste hacen una fibrosis de la zona tremenda pero no tenemos otro medio sino para el diagnóstico hoy en día se tratan de utilizar contrastes como la urografía al 76% tiene un componente hidrófilo bastante aceptable entonces doctor ¿cuánto más o menos coloca de volumen se usa para la uretrografía o es a criterio del doctor? es a lo que al criterio de que tú veas si con 10 centímetros te llega perfecto si con 5 centímetros te llega perfecto lo que hacemos hoy en día excepcionalmente es colocar un contraste al 76% pero diluido porque al 76% es bien viscosa entonces lo diluimos a un 50% más y definitivamente si sale la uretrografía pero si tiene un hematoma grande no va a salir por lo tanto tienes que utilizar bastante contraste siempre una vez ha habido operado al paciente se trata de lavar y limpiar todo el contraste que hubiera de remanente a nivel de la lesión está bien doctor muchas gracias otra pregunta no hay perfecto continuamos se tienen clases bueno vamos a continuar rápidamente a darles un puntillazo de todo esto lo que significa el trauma genital del 2 al 10% de los ingresos en hospitales se traducen a trauma genital hasta los 2 tercios de los casos se asocian a lesiones de los genitales externos más en varones que en mujeres por la diferencia anatómica establecida más en exposición a violencia prevalencia mayor quienes se lesionan los genitales los varones entre 15 y 40 años y también las mujeres pero generalmente son por un tipo de violencia sin embargo el 5% de estos pacientes son menores de 10 años a ver vamos a ver trauma de pene creo que la imagen es contundente es así como se lesiona y es así como presenta o viene a la emergencia con un hematoma presente en todo el cuerpo del pene los factores de riesgo lógicamente está establecido estos deportes violentos tanto de motocicleta como de contacto también hay un grupo establecido de los de los automutilaciones de los genitales en pacientes psiquiátricos psicóticos o transexuales que por deshacerse del pene producen estas mutilaciones y nos llegan sangrando en una situación catastrófica como se realiza el diagnóstico lógicamente una anamnesis detallada te va a dar la pauta absoluta y la examinación física cuidadosa de todo lo que primero debes hacer es un laboratorio para establecer el estado hemodinámico del paciente porque no sabes ni te van a decir hace cuánto tiempo está sangrado ni hace cuánto tiempo ha intentado la automutilación o hace qué tiempo ha sido el accidente tanto de motocicleta o el accidente por deporte de contacto entonces inmediatamente establecido esta situación general llevas a la ecografía o a la cabelosografía para ver la magnitud de la lesión hoy por hoy se realiza resonancia magnética nuclear lamentablemente este es un estudio que no se realiza de su tina en todos los hospitales sino algunos centros cuentan con este y además el costo es altísimo la escala de gravedad del traumatismo del pene es bueno que sepan ustedes el grado durante la descripción de la lesión un grado está considerado una laceración cutánea con contusión esa se la puede separar en la emergencia con anestesia local y no hay ningún problema pero un grado dos ya tiene una laceración de la fascia de bu quiere decir de la envoltura del cuerpo cavernoso pero sin pérdida de tejido entonces uno ya con anestesia general o regional tiene que entrar a quirófano y tratar de reparar esto para evitar soluciones de continuidad y que la impotencia a la larga sea la normal en cambio en aquellas lesiones de tercer grado donde producen una abulsión una laceración cutánea por defecto en el grande en el meato con cuerpo cavernoso o una uretra menores de dos centímetros un cuarto grado hay un defecto en el cuerpo cavernoso o en la uretra mayor de dos centímetros entonces casi en esto es una penectomía parcial un quinto grado es cuando se ha perdido totalmente una penectomía parcial perdón total así es como llegan estos pacientes donde ha habido una fractura no un golpe directo en el pene en erección 60% durante las relaciones sexuales esto es importante porque se llama fractura porque al haber solución de continuidad en la fascia de bu se produce mediante un chasquido porque esta envoltura es dura por lo tanto se fractura y se produce este un gran hematoma con una desfiguración completa del pene hay estructura de la albuquina cavernosa y un hematoma subcutáneo las lesiones del cuerpo esponjoso o la uretra van de un 10 hasta un 22% el traumatismo cerrado el estrangulamiento una cosa frecuente tanto en niños por traviesos o en cambio en gente psiquiátrica o en aquellas que se estilan hoy por hoy en ponerse como se llaman se ponen piercing se ponen una serie de cuestiones y esto es lo que produce interrumpe la circulación se hace un hematoma y para solucionar esto uno tiene que acudir a a los empleados de mantenimiento del hospital y mediante una moladora cortar esto y liberar y después reparar lo que se ha penetrado estas ya son situaciones un poco grotescas donde es un trauma abierto generalmente penetrante o armas de fuego o armas consoportantes y esto es lo desagradable esto es una lesión que se ha producido por estos cohetes como se llaman juegos artificiales y todo le ha explotado no solo los genitales ha lesionado los genitales sino también la cara interna de los genitales lo más frecuente en el trauma abierto son las lesiones por cremallera en niños en aquellas personas que sin cuidado alguno ascienden por vestirles rápido y todo y han comprometido en ocasiones solo el prepucio pero en ocasiones también el cuerpo entonces lógicamente esto requiere anestesiar al paciente los niños entran en un llanto terrible además en un favor duele entonces hay que anestesiar los de inmediato y hacer que definitivamente uno desprenda trate de liberar si no se puede automáticamente debe ir para fuera la cremallera más un pedazo de prepucio y posteriormente regularizar y hacer una circuncisión reglada en este caso da perfectamente también en este caso en cambio el trauma abierto siempre son estas situaciones por arrancamiento por quemaduras por radiación esto vemos frecuentemente este arrancamiento en estas como se llaman trilladoras en estas maquinarias de agricultura donde definitivamente pues por por equivocación o por una situación se han apegado mucho y les ha cogido no solo la ropa sino incluido el pene y producen este tipo de lesiones en sus arrancamientos las quemaduras no están tantos exentas y cuando se produce una desadiación por cualquier patología y las inmediaciones del pene se producen unas quemaduras muy severas estas hoy son muy difíciles de tratar el tratamiento siempre debe ser conservador en el primer caso de los niños se debe hacer una circuncisión reglada echando para afuera el percurso redundante unos antiinflamatorios lógicamente han de venir bien con un hielo local y siempre se debe cubrir con antibiótico terapia porque uno de los peores casos que se puede tener unos que se me dejen en estas situaciones hay una fractura de pene en un dibujo ilustrativo donde así se produce la estructura de la fase de muro entonces uno lo identifica baja el percurso completamente identifica la lesión la estructura generalmente con y una vez resuelto completamente vuelve y tiene que rearmar nuevamente haciendo una circuncisión en ocasiones el debridamiento y la reconstrucción de las lesiones base de láser antes no es sencilla porque hay una pérdida de solución grande se ha necrosado el colgajo entonces uno echa libre generalmente con colgajos libres de piel de la cara interna del muslo o en cambio de la región de la cara interna del brazo saca uno un colgajo lo prepara y pone como un manguito que están viendo así y se sutura y por encima se enferruiza quiere decir que para que no se retraiga y haya una retracción cicatricial horrible entonces tiene uno que calar mediante un catéter o en cambio con un punto y solucionar un vaso ¿qué complicaciones tienen estas? primero que te haga una hemorragia y lógicamente este hematoma se infecte porque solo el puro hematoma tienes que drenarlo sea por fusión o abriendo parte generalmente en estos casos de rupturas de o fracturas de pene que son tardíamente solucionados la impotencia es un gran problema y las retracciones que les decía no sé si me han entendido cuando les he dicho vasos son estos vasos de plástico que se ponen alrededor del pene y se traccionan para que no haya una retracción fibrosa cicatricial continuamos si da el tiempo sigue 80% de estos traumatismos suelen estar causadas por lesiones cerradas generalmente es unilateral y el 1% tiene lesiones escotales o testiculares bilaterales el 20% son por lesiones penetradas el 30% de esto afectan a ambos testículos y con lesiones asociadas en el 70% que etiología tiene golpes accidentes laborales armas de fuego armas blancas automutilaciones accidentes de vehículos heridas por jornada de toro no se olviden que en la madre en la madre patria hay una especialidad la tauromaquia que solo soluciona estos problemas y no es infrecuente en nuestro medio las mordeduras por los mascotas en los niños y también algunas mordeduras si es a nivel del escroto producirá equimosis hematomas de piel hematomas de las cubiertas inclusive del dartos hematoceles hidroceles y estructuras del gubernaculum testis ubican ustedes el gubernaculum testis está situado a nivel de la base del pene y es lo que atrae y jala durante la vida introterina para que se localice a nivel del escroto en cambio a nivel del conducto espermático la trombosis es la norma no nos olvidemos que hay un plexo pampiniforme anterior y otro posterior y generalmente el anterior se desgaza y por lo tanto o cicatriza bien o se trombosa la sección de las venas espermáticas la ruptura de un varicocele la abulsión del plexo pampiniforme que les había dicho y en ocasiones suficiente el trauma para que estimule tremendamente al dartos y esto haga una torsión y se se produzca una torsión tanto funicular como del como del cordón espermático a nivel del epididimo indudablemente va a haber si no es una ruptura o un hematoma y una epididimida se cuenta en el trauma en el testículo la contusión esto hoy por hoy lo podemos diagnosticar con un ecodopler donde nos va a indicar si hay fuga de la vascularización o en cambio la consolidación de esta situación los hematomas intratesticulares son de difícil solución uno tiene que abrir y evacuarlos y la ruptura cuando es inminente tiene la obligatoriedad de abrir ese testículo o ese escroto y reparar aquel y en ocasiones se produce una migración hacia el conducto inguinal del testículo por la fuerza de contusión que prácticamente disloca el testículo qué lesiones van asociadas a trauma abierto en las laceraciones del escroto cuando hay unas incisiones por desgazos esto vemos frecuentemente en estos jóvenes que por no abrir la puerta se traslocan por la verja y se enganchan en una de esas situaciones y ese es el resultado testículo afuera las heridas o las laceraciones si es que no ha sido muy severa la lesión y lógicamente en algunos casos hay hasta perforaciones en cambio las abulsiones del escroto y de su contenido fundamentalmente para nosotros son un gran problema las quemaduras no solo térmicas sino químicas y en ocasiones eléctricas cuando la descarga ha ido a ese nivel una destrucción masiva como el diagnóstico fundamentalmente está en la exploración física y para confirmar la el compromiso testicular epididimario del cordón uno tiene que hacer una ecografía simple o un ecodócrata entonces tiene la información completa antes de ingresar todos estos casos deben ser explorados de inmediato y reparados en la totalidad de los casos el tratamiento como les decía quirúrgico hay que explorar la testicular inmediatamente hacer un debridamiento y una rafia y si el tratamiento médico la lesión no es para una cirugía inminente cubrir con antibióticos y debe darse corticoides con indicación precisa que complicaciones tiene si hay una solución de continuidad indudablemente el testículo se va se va a atrofiar y por supuesto como ha habido paso de algunos espermatozoides de primero segundo tercero alto la norma va a ser la infertilidad se producen anticuerpos anti espermatozoides que se va a atrofiar